Un paso doble tengo que a mí que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día en calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Entre el papá la estalía, entre una misa y una misa, la mura y el juez se han cargado. Los reyes de Andalucía, Belén Perén se ha cargado, el Belén Perén, el Papa Benedicto le pega el moscate. Un brigadista es presión, sueña con ser jugador, de la viña es Gaspar, no le vuelve a bajamar. Titán y de su falta sal, en negrifa en el portal, Belén Perén se ha cargado, el Belén Perén, el Papa Benedicto le pega el moscate. Nuestro rey Juan Carlos para que mate el gusanillo. Un elefante de porcelana y una licorera, y le hemos puesto un bote de tres en uno para su cadera. A la princesa de nuestro pueblo, a Belén Esteban, un curso sobre la cirugía, a ver si comprueba. Lo mal que le han dejado la nave, el poder criticar, y para que ella el libro pueda leerlo el grado a lo escolar. Para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá. A nuestra gran duquesa de nuestra gran duquesa de Alba, como me ha costado, la hija puta tiene de todo y por tu becao. Lo único que ella deseaba, aunque a la familia. Para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá. A Teofila Martínez, como yo, no me decidía. Entre un carajo de la cadeta, o más policía. Al final le hemos puesto un detalle, lo merece el amor. Y encima de la mesa, de la cocina, le he dejado un sobre. Para papá, para papá, para papá. ¡Vámonos! Para papá, para papá, para papá. A Raúl este año le he puesto dos rechileras. Un recortable para su niño y unas cubieras. Una foto de Ángela Merkel y unos calzoncillos. A ver si se equivoca con la tidera y se corta el frenillo. Para papá, para papá, para papá. ¡Vámonos! Para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá. ¡Vámonos! 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 Aquí hay muchas lectoras sombras de Grey, ¿eh? Aquí hay más cuantas. ¡Sombra de Grey para todas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escrito otra vez. ¡Vámonos! ¡Pra-pa-ra-pa-ra-pa! ¡Pra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa! ¡Abanda! ¡Eres la supe loca! ¡Las sombras de Grey a todas las sofocas! ¡Y si la linda y la mala gente! ¡Que al comprar el libro te viene con un canazo mente! ¡Abanda, saca, saca, virla! ¡Cuida del menino pa' ver lo que le gustaba! En el acceso y el acceso, los tiempos están en la cama. Al acabarme el libro, yo me puse tan caliente. Confirmo que el tangaje se absorbe perfectamente. ¡Aquí estamos los reyes y no somos los borbones! ¡Porque no tenemos un lleno! ¡Que se lleven los millones! ¡Pra-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa! ¡Pra-pa-ra-pa-ra-pa! Esto del IVA me está matando A mí la subida me tiene harto Todo ha subido, nace al librado Ella es Juan y medio, ahora mismo el medio de cuarto Marta Sá, Sá, la mirra Si antes costaba 20, con IVA son 37 Y eso afecta a mi cuenta, que ella va por menos 13 La subida del IVA, nada más que le gusta a este Que en vez de unos 60, con IVA, 1,987 Aquí estamos los bellos y no solo los bonos Porque no tenemos 10, no, que se lleven los millones Ra, pa, ra, pa, ra, pa Ra, pa, ra, pa, ra, pa Vamos a cantarle una que le gusten a ella, hombre Ra, pa, ra, pa Nacho Vidal Ra, pa, ra, pa, ra, pa Nacho Vidal a ti te atrincaron Por la mafia china, por blanquear Todos los chinos al verte el cacho Por fin abrieron los ojos, qué buen ojito pa' meredal Marta Sá, Sá, la mirra No te llevaron preso, la abuesa se confundía Cuando te vio la borra, pensó que eras policía No me esperaba, Nacho, que por eso te colgieran Pues todo el mundo sabe que blanqueando tú eres un fiera Aquí estamos los reyes y no somos los borbones Porque no tenemos 10, no, que se lleven los millones Aquí estamos los reyes y no somos los borbones Porque no tenemos 10, no, que se lleven los millones Gracias por ver el video